El Instituto Educación Superior Privado CEPEA te invita a sus 48 aniversario del Grupo Educativo CEPEA. El director del Grupo Educativo CEPEA tiene el honor de invitarte a la celebración virtual con motivo del 48 aniversario de la promotora CEPEA SATN a realizarse el día de mañana, miércoles 13 de octubre del 2021 a horas 11 y media de la mañana. Solicitar su código de acceso vía Zoom a evaldivia.edu.p Licenciado por el MINEDU. Más de 48 años formando profesionales líderes. Síguenos en nuestra página web www.cepea.edu.p En el Facebook Instituto CEPEA. En el Instagram Instituto-CPEA. Llámanos al 743-7900-102. ¡Gracias! ¡Gracias!